Nalitos de mi corazón, ¿cómo están el día de hoy? Yo estoy super duper hiper mega feliz porque hoy te tengo un videazo que te va a encantar. Se trata de, se trata de que, este, voy a estar, primero tienes que pegarte un like para yo decirte el chisme. Pégate un like y luego te suscribes a este canal y, y bueno, y, y, ay, recuérdate, Dios mío, no te había acordado. Recuérdate, Nalito maravilloso, que estoy sorteando un paquete de la familia PK y ¿qué tienes que hacer? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Ya te los voy a poner aquí en pantalla para que tú veas. Ok, escuche la nueva canción de Diferentes y deja en los comentarios la palabra secreta. ¿Cuál es la palabra secreta? ¿Sorteo de la familia PK? Suscríbete al canal de Nala, El Mundo de Santi TV y Simba y sigue las cuentas en Instagram de Simba Juega, El Mundo de Santi TV y Nala Gamer. Y en su última foto, la última foto de cada uno, vas a poner sorteo familia PK. Recuerda que vamos a estar sorteando muchísimos paquetes estos maravillosos de la familia PK, donde vas a poder tener el gorrito, los zapatitos y el bolsito de el Pepe. También adicional vas a tener la maravillosa música que la puedes escuchar en los audífonos gigantes. Esto va a estar pro épico, 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 épico. Ok, ¿qué te voy a enseñar hoy? Te voy a enseñar algo así, veme, mírame, mírame dónde estoy. ¡Mira ya! Allá se compraron el de Peter Toys. Ya voy a ir a chismear, ya voy a ir a chismear. Es uno que se llama Simba, pensé que era Simba, Simba, Simba. Se compró el de Peter Toys, ¡qué genial! Está súper épico. Ok, Nalito, maravilloso. El día de hoy voy a estar haciendo esto, mira. Si me estás viendo aquí con mi cell phone, bueno, aquí te puedo mostrar aquí en PKXD lo que tengo en mi teléfono. Vean esto. Te puedo mostrar aquí a quién sigo en Join Me. Vamos a mostrarte a quién sigo en Join Me. Sigo a Keke, a Nati, a Peter Toys, a Jaqueli, a Pastelbertrin, Dreadboy, Broccoli, Mexicano, El Mundo de Santi y a Simba. Ok, y tengo 118k de seguidores aquí en Join Me. ¡Wow! Este tiene 2025. Este señor es un misterio, un misterio aquí oculto en PKXD. Ok, el día de hoy te voy a estar mostrando en la vida real qué tengo en mi iPhone. Así es, Nalito, maravilloso. Entonces, este videazo te lo voy a enseñar a la cuenta de 3, 2, 1... Hola, hola, Nalito de mi corazón. Te saludo por aquí en la vida real. Ok, como te dije en el video de PKXD, voy a estar enseñándote lo que hay en mi iPhone. Y ustedes dirán, Nala, ¿qué me vas a enseñar? Pues mira, te estoy enseñando la portada de mi teléfono. Vean esto. Y te voy a estar mostrando todas las aplicaciones, las imágenes, mi Instagram, el TikTok, todo lo que yo tengo ahí en el teléfono para que tú puedas ver todas estas cosas maravillosas. Ok, Nalito de mi corazón. Y lo primero que te voy a enseñar es lo siguiente. Ve ahí al lado de la pantallita. Vamos a ver. Ok, te voy a enseñar mis aplicaciones. Vean esto. En cuanto a aplicaciones, tengo el TikTok, el Instagram, tengo Canva, que es para editar fotos, tengo WordFit Pro, que esto es para un reloj que yo tengo que es para hacer ejercicio y esas cosas que poco lo uso, no lo uso mucho. Tengo la app de Twenty, que estoy aquí en Ecuador y la necesito para recargar saldo. Tengo la del banco. ¿Qué otras cosas tengo? Tengo juegos. Vean esto. Tengo juegos, pero no son juegos que yo descargo. Es el pequeño Lucas que se pone a descargarme juegos. Vean esto. Dialect Hub, el de Sonic. ¿Están viendo el de Sonic? ¿Están viendo el de Sonic? Ok, miren el de Sonic. Está aplicaciones para pedir comida, rap y esas cosas. Google. Estas de muñequitos. A ver, está Santa. ¿Puedes creer que tengo una aplicación en mi teléfono de Santa? Tengo el Free Fire, que no lo he jugado más. A ver qué más tengo. Vamos a seguir enseñando. Tengo obviamente PXD. Vean esto. Tengo Toca Lifeboard, que también me gusta, pero no lo juego mucho. Lo juego más en PC. Y aquí tengo CapQ, Oculus, porque nosotros tenemos unos Oculus, que es una realidad virtual. Y vean, estupelgaois. A ver qué más. Entonces me voy a meter en Santa. Chicos, estamos llamando. Estamos llamando a Santa. Les voy a poner el audio. Escúchale. Vamos a atender. Hola, Santa. Hola. ¡Feliz Navidad! ¡Santa! Este es Santa Claus Hablan. ¿Cuál es tu nombre? Nala. ¿Has sido malo o bueno este año? Bueno, he sido muy buena. He sido buena, Santa. ¡Fantástico! Ahora dime, ¿qué quieres para Navidad? Quiero mucha ropa, Santa. A mí me gusta mucho la ropa. Dilo de nuevo. Mucha ropa, Santa. ¡Oh, vale! Lo tengo. Te veré pronto. ¡Feliz Navidad y adiós! ¡Ya suelta! Tom. Mi tal Kitom. Tengo Bottle Zoom 3D. Tengo muchos juegos y la verdad, estos me los descarga el pequeño Lucas. Entonces voy a seguirles enseñando. Tengo Paypal, tengo Parches. Me gusta mucho jugar Parches. Y... ¡Tatatán! Vamos a ir a mi galería de fotos. Y aquí, bueno, aquí tengo varias fotos a ver qué les puedo enseñar el día de hoy. Así que ustedes quieran ver y me digan, Nalita, por favor, muéstrate, muéstrate, que quiero ver tus fotografías. Ok. Ok, chicos, se las voy a ir enseñando así poquito a poco. Vean esto. Mira, les voy a dar un clip. Y vean esta foto. Estoy con la familia PK, si están viendo. Está linda esta foto. Si la abro grande, se me tapa toda la pantalla. Ok. Este, vean aquí al mundo de Santi TV. Vean esto, qué lindo. Este, qué otra foto. Mírenme aquí con Simba. Este Simba cuando estaba haciendo una grabación de un videoclip de él. Vean esto. Guau, qué guapos. Y a ver, qué más les puedo enseñar aquí de mi galería de fotos. Aquí está Nala tomándose selfies y cositas. Vamos a ver qué otra, qué otra, qué otra. Vamos a ver qué otra. Aquí estoy con Simba. Estas son fotos que ustedes no han visto. Ustedes nunca han visto este tipo de fotografías. Ok, aquí está Nala y está comiendo. A ella le encanta comer mucho. Ajá, vamos a seguir viendo. Sigan viendo. Aquí nos fuimos de vacaciones. Estamos muy felices de habernos ido de viaje, de paseo. Ok, mírenme a mí aquí, aquí en la playita. Cómo me encanta. Quiero regresar. Por acá también estaba observando el paisaje. Un paisaje hermoso, la verdad que sí. Muy lindo, muy lindo. Aquí están. A ver, a ver, ¿quiénes están por acá? Miren esta cuchurra. Miren esta cuchurra. ¿Quién es este? El pequeño Lucas. Ok, mira, aquí estoy con Simba. Una bellezura. Ok, ¿qué otras cosas puedo ver? Venga, los pequeñillos de la casa en la piscina divirtiéndose un montón. ¿No? La verdad que sí. Está muy épico esto. Me gusta un montón enseñarles mis cosas. Me gusta mucho enseñarles todo lo que tengo en el teléfono. Está súper increíble. Aquí estábamos en la playita. Aquí estuvo épico este salto. Miren este salto de Nala. Súper épico, la verdad que sí. Aquí estuve saltando con el mundo de Santi. Vea. La verdad que la pasamos súper bien. Nos divertimos un montón. ¿No? Disfrutamos, jugamos mucho. Y este, bueno, vamos a seguir abajo mostrándoles, mostrándoles. Vamos a ver qué otras cosas hay aquí que puedan ustedes ver de la familia PK y mía. Obviamente. Vamos a seguir viendo. Sigan viendo, sigan viendo, sigan viendo. Ok, si puedo, miren esto. Miren esta belleza. Qué linda, ¿verdad que sí? Ok, aquí, aquí, aquí estaba cumpliendo año Simba. Vean esto. Vamos a ver qué les puedo enseñar. Miren esto. Estaba cumpliendo año Simba y le estábamos picando una tortilla. Me encanta, está súper lindo. Ok, quiero que vean esto. Esto fue, vamos a ver si carga. A ver, es un video de patinaje. Estaba Simba y el mundo de Santi TV patinando por allá. Por allá están. No sé si los vieron. Por acá está una foto. Vean esto. Cuando Simba usaba el cabello un poco largo. Estoy mostrando fotos. Miren, esto fue un día que granizó aquí. Y yo le tomé una fotografía. Qué épico, la verdad que sí. Está súper, 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 súper. Vamos a seguir viendo. Bueno, aquí estoy con mi hermana. Vean esto, mi hermana Soy Fifi, que se tapó la cara con el teléfono. Mi mamá y Nalita. Somos idénticas. Vean esto, somos igualitas. Ok. ¿Qué otra cosa te puedo mostrar? Aquí estoy con Simba. Qué guapos, ¿verdad? Qué guapos. Ok. Y vamos a seguir te mostrando. Aquí está Nala. Estas fotos yo creo que ustedes ya las han visto en el Instagram. Vamos a mostrar fotos que no hayan visto. Fotos que no hayan visto. Vamos a seguir para que vean. Aquí les puedo mostrar a los chiquillos haciendo slime. Vean esto. Aquí está el mundo de Santi TV. Y acá está el brócoli mexicano, que ustedes no lo han visto. Rapidito. Porque lo vayan así rápido. Ok. Y a ver, a ver qué otras cosas. Estamos comiendo helado. Por aquí son otras cosas. A veces es que guardo las miniaturas. Se me quedan aquí el teléfono. Ok, chicos. Vean esto. Esto fue en diciembre. Estuvo increíble esta pasada de Navidad. La verdad que sí. Ya vimos regalos. Todos felices. Aquí está toda la familia. Vean esto. Qué bonita y qué épica foto. ¿Verdad que sí? Foto familiar. Habiendo regalos. Estuvo muy lindo esto. Esto. Esta compañía. Miren aquí. Miren esta foto. ¿Quiénes son estos? Simba y el mundo de Santi TV. Y Luquitas. Esto de mostrar las fotos de mi galería. Son muchísimas. La verdad que son demasiadas. Entonces, bueno. Miren esta belleza. Creo que la han visto. Pero esta foto es una de mis favoritas. Aquí Simba me estaba cantando. Vean esta foto. Esta foto es muy vieja. Es una foto random. Vean esto. ¿Quiénes son estos? Este es Simba y Nalita. Simba y Nalita. Vean esto. Simba, Nala y el mundo de Santi TV. Son fotos random. Fotos que ustedes no han visto. Y que yo las tenía escondidillas. Y bueno. Estas son las fotos de Nalita. Mi setup donde yo les grabo. Que ustedes ya lo han visto. Este. Vean a Simba con un tigre. Está épico, chicos. La verdad que sí. Me gusta mucho mostrarles mis cosas. Aquí nos estábamos divirtiendo. Este es una de las fotos de mi cumple. Vean esto. Que no les he enseñado. Miren esto. Qué bonito que está. Este. Fuimos al volcán del Cotopaxi. La verdad la pasamos súper increíble. Miren estas fotos. Estas fotos están épicas. Estas fotos son con Soy Fifi. Miren. Ese volcán estuvo maravilloso. Estuvo increíble. Pero hacía demasiado frío. Algo que les quiero enseñar que no les he mostrado. Vean esto. El día de mi cumpleaños Simba me hizo una sorpresa. ¿Ustedes saben que Simba canta? Bueno. Y vean esto. Simba me cantó. Miren esta foto. Me cantó y me llevó mariachis. Esto estuvo épico. La verdad que sí. La verdad me encantó mucho que me haya cantado. Vean esto. Vamos a ver si se carga. Miren. Si quieren que les haga un video de todas las partecitas de cuando fue mi cumpleaños. Déjame saber en los comentarios. Si te gustan estos videos así que Nala te esté enseñando todo lo que hay en su iPhone. Déjame también saber en los comentarios. Quiero que veas algo. Este es el Instagram de Nala. Te voy a enseñar. Ah, bueno. No te terminé de mostrar todas las fotos porque la verdad es que son un montón. ¿No? Vean esto. Muchas. Muchas de fotos que ustedes no la han visto. Estas son las tres placas de la familia PK de los 100 mil suscriptores. Santi, Simba y Nalita. Y bueno, próximamente vamos por la del millón. Así es. Ok. Y bueno, vean estas fotos tan lindas. Miren esto. Miren qué cuchurra. Y bueno, aquí estamos la familia PK maravillosa divirtiéndonos y pasándola súper duper bien. Entonces, bueno. Ahora ya te mostré mi galería y te voy a enseñar el Instagram. A ver, el Instagram de Nala. Y este te voy a enseñar, bueno, lo que tengo acá, que son mis fotos. Este, muchas veces quería mostrarles algo. Menos mal que hice este video. Muchas veces no puedo responder. Vean esto. Miren esto. Quiero que ustedes vean esto. Muchas veces no les respondo porque se va acá. A donde dice solicitudes, miren todo esto. Entonces, ustedes me dicen, Nala, no me respondes. No leas mis mensajes. Vean todo esto, chicos. A veces estos mensajes que ustedes me envían se pierden. Vean, vean que no es mentira. No les miento. Entonces, hay más abajo. Hay más abajo. Dicen que hay 80 solicitudes y hay más. Y así puedo seguir todo el día aquí. Y miren estas que hay aquí. Entonces, a veces me entran aquí. Bueno, yo las leo, los reposteo. Y bueno, ahí me envían muchos dibujos, muchas cosas increíbles. Aquí están las historias que he reposteado el día de hoy. El día de ayer también. Y acá está el TikTok de la familia Peká. Vean esto. Les estoy enseñando todo. Miren, estas son las 25 solicitudes. Todas las cosas que nos hacen. Las personas que nos siguen. Sigo súper chévere mostrarles todas las cosas que tengo aquí. Les mostré mis aplicaciones. Uso Pixar a veces para editar algunas fotos. Tengo aplicaciones para pedir comida rapidito. Y bueno, vean los juegos que ya tengo. Que no los descargo yo. Los descarga el pequeño Lucas. Los únicos juegos que yo utilizo aquí son Peká XD. Y algunas veces que el mundo de Sandy TV quiere jugar conmigo al Free Fire. Y bueno, yo le estoy dando. Y que otras cosas así, ¿no? Las aplicaciones ya de grandes. Lo que ya les estuve enseñando. Y bueno, Nalito, de mi corazón maravilloso. Si te gustó este videazo, no olvides pegarte un súper, duper, hiper, mega like. Y dime qué te ha parecido que Nalita te haya mostrado todo lo que hay en su iPhone, en su galería de fotos, sus aplicaciones, todo lo que utilizo. Y bueno, si quieres más videos como este, no olvides suscribirte, darle like. Y déjame saber en los comentarios qué otro tipo de video te gustaría que Nala esté haciendo. Dime si quieres que te muestre qué hay en el iPhone de Simba. Y dime también si quieres un videazo donde yo esté maquillando a Simba así como él me maquilló en el video pasado. ¡Chao, chao!